La temperatura en Buenos Aires Che, la veo a Pony Cajide metida en el estudio todo el tiempo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nunca entra ¿Nunca entra? ¿Acaso seducida por el aroma del lúpulo y la cebada? Bueno, la cuestión es que nosotros Ya lo dijimos tantas veces en casi 7 años de programa Tenemos nuestro índice Birra Este índice mediante el cual nosotros Hemos llamado prácticamente Y esto es verdad A todos los países del mundo Incluyendo algunos países remotos y misteriosos Como Sudán o Chad ¿No? Hemos llamado también no solo a países cercanos Aledaños, limítrofes o países de Europa Preguntando cuánto cuesta una cerveza Porque la moraleja ¿Eso suena en un pub de Sudán? ¿Wendy Sulca? Mirá ¿En qué dice cerveza? Ah Este regallo Hemos descubierto durante tantos programas Haciendo el índice Birra Que es posible viajar a través de la cerveza Y ahora Nuestros nuevos mejores amigos Sí Que tenemos acá en el estudio Vienen a certificarlo Porque son los creadores De El Camino De la cerveza Nos han traído un pasaporte cervecero Sí, tenemos pasaporte No, no puedo creer Síganlos, como dijimos recién En arroba camino cerveza Y también Entren si quieren acompañar la nota Mirando Cosas Lindas Por www.elcaminodelacerveza.com Son Sebastián Larragueta Y Sebastián Ahí está Y Sebastián Prochor Los Sebastianes También lo pueden seguir por Instagram El Camino de la Cerveza El Camino de la Cerveza en Instagram Bueno, es fácil para nosotros No nos vamos a confundir Los dos son Sebastián Así que Sebas Bienvenidos A ambos Muchas gracias Muchas gracias Qué bueno que estén acá ¿Son de Capital ustedes los dos? Yo sí De Núñez Sebastián Yo soy de zona norte De Pilar Ah bueno, pero son de Media Ciudadana Claro, acá de la zona ¿Qué hacen de sus vidas civiles? Además de tomar mucha cerveza Bueno, nosotros nos conocimos en la facultad Estudiamos recursos humanos Ajá Y actualmente trabajamos de eso Pero nos gustaría vivir más de la cerveza Igual Sí, como el que dice Me gustaría vivir del café Claro De ser somení de café Bueno, conozco a uno Che, Sebas y vos El otro Sebas Sebas uno, Sebas dos ¿A qué te dedicas vos? Yo trabajo en una fábrica de autos Ajá ¿En la parte también de recursos humanos? Eh, no No, 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 no Ajá ¿Pero estás ahí apretando los bulones y las torcas? Me gustaría, me gustaría No, 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 no Ah, no en la planta En calidad está Sí Ah, en control de calidad Es una oficina de calidad Ah, después te voy a pedir asesoramiento en cigüeñal Mira, eso es del Torque El Torque Un abrazo a los amigos de Ford Que están en Uruguay en este momento ¿Vos trabajás en Ford? ¿En serio? ¡Eh, Sebas! ¡Qué bueno! Son nuestros amigos de Ford Así es Hemos ido ahí a la planta de este ¿Qué sería? ¿Pilar? Digo, ¿sería Pacheco o sería Garín? No, General Pacheco Pacheco La planta está ubicada en General Pacheco Es inmensa Hemos ido mil veces a la planta de Pacheco Es enorme Se trabajan cuatro mil personas o más también Entre administración y la parte de producción Así que es un mundo aparte Así que un saludo a toda la gente que está escuchando Sí Y que desde las diez de la noche Nuestro amigo Luciano Banchero Va a estar transmitiendo desde ahí Una vez más con él Test drive del Mustang Con el que se fueron a Punta del Este Bueno, Sebas y Sebas entonces ¿Cómo se les ocurrió la idea del camino de la cerveza? Bueno, Sebas un día trajo una película Trataba acerca del camino de Santiago ¿El de Santiago de Compostela? Sí, el de Santiago de Compostela en España Ahí nos enteramos que es un camino religioso Que uno va con un pasaporte Te lo van sellando en los distintos pueblos Y al final del camino te dan un diploma Así que en una charla en una cervecería Estábamos viendo qué lugares habíamos conocido En qué provincias, qué cervecerías y demás Dijimos, ¿por qué no? Estaría bueno que te premien Por recorrer cervecerías del país Y bueno, así empezó Eso fue hace varios años, quedó en la nada Y hace poco nos volvimos a juntar Reflotó el tema y empezamos Dijimos, bueno, tratemos de hacerlo Y actualmente tenemos 30 cervecerías en todo el país Afiliadas, digamos, a este programa Tienen un sello propio Incluyendo Tierra del Fuego hasta Salta Y bueno, la idea es seguir sumando cervecerías Y nosotros cuando una persona junta 10 sellos Le damos un diploma cervecero De que hicieron el camino de la cerveza Y además, bueno, con este pasaporte En las distintas cervecerías Están haciendo descuentos Extensión del Happy Hour Varias cosas que están buenas Claro, distintos beneficios Lo del pasaporte es real Es un pasaporte impreso Dice el camino de la cerveza Pasaporte cervecero Este pasaporte pertenece a nombre, apellido, ciudad, país Y adentro tenés casilleros para marcar sello y fecha Así es Che, Sebas, entonces son 30 cervecerías que hay por el país Son 30 cervecerías Adheridas al programa usted Adheridas al camino Todas estas cervecerías adheridas tienen su pasaporte Para el que desea conseguir su pasaporte Se pueden meter en la página de internet Están detalladas punto por punto Donde están situadas En la página de internet tenemos un mapa cervecero De toda la Argentina Identificando una breve descripción de lo que es cada cervecería Con información acerca de cada cervecería Se pueden puntuar las cervecerías Y bueno, invitarlos a todos a que visiten esas cervecerías No sé Que busquen su pasaporte y no empiecen a hacer Claro, aquí lo dice el pasaporte Para completar el camino deberás cubrir al menos 10 sellos Distribuidos en un mínimo, ojo, de 3 zonas cerveceras Ah, no es que le agarro a Palermo y te agarro a una cuadra 10 sellos Se puede pasar, ¿eh? La idea es que no se haga el camino en una noche Sino que experimente el viajar Para tener en la cartera el pasaporte todo el tiempo Si Por si uno de repente se encuentra por ahí con ganas de beber una cerveza Y que se fomente la idea del viaje Que es algo que nosotros alentamos tanto Y eso mismo Van de la mano el viaje y el camino ¿Por qué no? En la varija, en el pasaporte que tenemos acá de viaje También a dosarle este pasaporte también Porque te sirve Te vas de vacaciones a Córdoba Claro No te olvides tu pasaporte Porque ese lo serías para sellar Lo mismo a Bariloche La semana que viene Soy el que vas a estar en Bariloche Voy a ir a sellar alguno ¿La semana que viene? No Ah, dijo él Ah, no, no Ah, otra semana Otra semana Para pronto, en un par de semanas Para, ¿ustedes saben algo que yo no sé? No, no, no Se vas, sol Che, acelo y llévate tu diploma cervecero Y los premios que tenemos para vos Dice aquí Ahora, saliendo estrictamente del pasaporte cervecero Hay un furor por la cervecería artesanal en este momento Y aparte es un tema álgido Porque hoy, justamente ahora, ahora en este momento Se está discutiendo en el Congreso La reforma tributaria Que va a agravar con un nuevo impuesto a la cerveza Sí Claro, un gravamen que va a llevar hasta el 58% del precio de una cerveza en impuestos Así que hoy el tema de la cervecería artesanal está en los diarios Sí, digamos porque se suma al IVA Al ingreso bruto de este desabomentar Hay otras industrias Como el vino Que lograron hacer su lobby Y resistir Y volver para atrás Pero en el caso de la cerveza Somos muchos Pero con poco poder Evidentemente por el momento Así que hay que unirse para Sí, es raro No, es verdad Lo que sí no se me ocurre Ninguna empresa grande que haga cerveza No, no No, no No, no No, no Por eso no Pero está bueno entonces También traer el pasaporte a mano Si es que va a haber algún descuento Porque va a estar un poco más cara la birra Y sí Seguro que va a subir a precio Sí, sí Hay que aprovechar las promociones Claro ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Este boom cervecero? En mi barrio Tengo alrededor de mi casa En el radio de a pie Por lo menos 8 cervecerias artesanales Sí Bueno, llevándole a otros países Todavía hay mercado Puede ser Estados Unidos Europa Digamos Hay mucha cerveza para consumir todavía Y lo bueno Que creo que se está dando Es que se está dando Un salto de calidad en la cerveza Ya No solo vas tomando Los distintos estilos Sino que por ejemplo Ahora trajimos una con narándanos Se está respetando ¿Ah, trajeron cerveza? Trajimos cerveza para degustar Algo vamos a tomar chicos Vamos a encicatar Yo no sabía nada Yo no puedo Porque yo conduzco Ah, el programa El programa El programa, sí Están Sebastián y Sebastián acá La Ragueta y Prochor Los creadores del Camino de la Cerveza Hablando de este furor Sebas, a vos te pregunto ¿No crees que puede estar cercano El punto de fatiga El boom de la cervecería artesanal? ¿Todavía no? No, todavía no No, no, no Hay mucha tela para cortar Lo que te decía Lo que vos bien decís Hay muchas cervecerías Se están abriendo nuevas cervecerías Lo bueno de la cervecería Es que está el productor Que es, digamos, con esto en crecimiento Lo que hace es que se pueda innovar en lo que es la cerveza Ya te digo Trajimos frutas Cervezas frutales Es terrible como Con los ingredientes básicos que hace cervezas Agregándole estos toques especiales La innovación, digamos, es continua Se amplía mucho Y también hay algo que se ve Que es parte de lo que ustedes traen con este camino de la cerveza Que no se ve tanto el sentarse en un solo lugar a tomar una cerveza Sino que por ahí arrancan un lugar Y después tomás una media pinta en otro Como que también se arma un poco el tour de bares Y por eso es que se abren muchas Y una al lado de la otra Y que vos decís Están compitiendo directamente Y a veces no Se retroalimenta Claro, en realidad Es muy positivo Si vos tenés una cervecería Que te abran una al lado Porque de alguna forma Terminás formando un polo Que se hace atractivo Y bueno, después es una cuestión de competencia Pero de calidad Que le hace bárbaro Sí, por eso me parece muy valiosa La información que dan en la página Elcaminodelacerveza.com Porque hay tanta, tanta oferta Que en principio Por más que no tengas el pasaporte Todavía Podés usar el sitio como guía Como una guía turística Para ir recorriendo Sin nombrarlas ahora ¿Sabés? En la Homcha Hay una de Villaluro Hay otra de General Pico En La Pampa Hay una de Martínez Hay otra Bueno, acá A ver Ver todas las cervecerías Marco Y tenés como una especie de No, tenés literalmente un mapa Con los puntos marcados Tenés una acá ¿Dónde es esto? En Santa Cruz En Río Negro En Comodoro En Comodoro Rivadavia Ahí está Tenés otra en Tierra del Fuego Tenés otra en Salta Y así vas recorriendo Distintos destinos De la República Argentina Tomando cerveza Claro Y seguro se van a tomar Muchas más Sí Es la idea Estamos trabajando para eso Sí, el tema es ¿Qué hacés con la barriga cervecera? Ay, claro Eso sería ¿Qué pasa ahí? Tema de otro invitado Está organizado eso De alguna manera Está medido Y tenés que hacerlo caminando De acá hasta Salta Y va bajando Ponele O una pinta 300 abdominales Media pinta 150 Bueno, habría que hacer algo Que le os premie también, ¿no? Digo, eh Que le bajen a la barriga ¿Qué te parece? Che, yo la tengo acá Sol Rosales Que es muy jovencita Recién está llegando A la mayoría de edad ¿Quieres probar cerveza? Porque escuchó hablar tanto Me dijeron que es rica la cerveza No, al principio Puede que no te guste Que te parezca amarga Pero si tomás mucho Te va a terminar gustando Bueno, voy a probarla